Con nuevo Ceteo, aquí estamos, bienvenidos a todos, con el gran Nahuelo Livieri, preocupados por Carlos Alcaraz Garfia, ayer no pudo terminar ni tres games, ni dos games, o si terminó dos, pero solo dos, y debió retirarse, y bueno, vimos la foto del tobillo hinchado y demás, y le dije a Nahui, Nahui averiguame, dame sensaciones Nahui, bienvenido. Muy buena, Dieguito, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, bueno, ayer no estuve para el partido, pero es que tampoco hubo partido, ¿no? Se lesionó en el segundo punto, jugó un par de juegos, pero era imposible seguir, se vio la foto, ahí mismo la está poniendo Diego, esa foto, era imposible seguir con el tobillo así, mala fortuna, porque además es un desplazamiento donde espera que resbale la pelota, o sea, la pelota, que resbale el pie y no resbale el pie, y se le queda enganchado, mala suerte, un poco indicando también que este arranque de año no está siendo el soñado, ni mucho menos para Carlos, y ya tenemos parte médico, Diego. Vamos, vamos, vamos que tenemos parte médico, contame Nahui. Bueno, de momento ya dijo ayer Carlos Alcaraz que no era una lesión especialmente grave, o que por lo menos eso le habían dicho, y se confirma, Diego, no es una lesión grave, es lo que podíamos ver ahí, ni más ni menos, un esguince de tobillo, esguince de tobillo de grado 2, no es el más leve, pero ni mucho menos el más grave, va a tener que estar probablemente esta semana y la semana que viene de vacaciones, pero por lo que hemos podido saber, como se dice, ¿no? Por lo que hemos podido saber en Bea Tenis, ahí para darnos caché, Diego, por lo que hemos podido saber en Bea Tenis, va a estar, o espera estar, y todo hace indicar que estará, si es que Rafa puede estar en esa exhibición del día 3 de marzo en Las Vegas, y con casi total seguridad también va a estar a partir del 6 de marzo en Indian Wells, Diego. Bueno, acá estuve investigando, porque no soy médico, y bueno, después veíamos también el comunicado de Alcaraz, en donde dice, tengo un esguince grado 2, grado 2, y estuve chequeando qué se trata un esguince de grado 2, y el esguince de grado 2 indica que hay rotura parcial del ligamento, como decías vos, Nahuel, no es completa, no es grave, pero hay rotura. Yo ayer en la transmisión decía que me daba la sensación de que solo estaba inflamado el tobillo, como veíamos en la foto, y que no había rotura, pero se ve que los dolores que sentía Carlitos y la cara de preocupación tenían que ver con que sentía algo más, y no solo que se había torcido el tobillo, le costaba pisar, y demás, por eso probó un game y dejó, y bueno, la recuperación, lo que dicen los libros, bueno, acá dice, puede ser entre dos semanas y un mes, pero nada, calculo que, como decías vos, pueden ser entre cuatro y ocho semanas. No sé, para mí eso es como demasiado específico, yo creo que es como dice Nahuel, Indian Wells, no sé exactamente cuándo arranca Nahui, pero estoy seguro que... Marzo, creo recordar, seis, él jugaría siete, ocho de marzo, me imagino. ¡Eh! ¡Arranca ahora! Sí, 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 por eso son dos semanas, pero es que bueno, la exhibición la tiene el día tres. A ver, Diego, este tipo de lesiones, ten en cuenta que los tobillos para los deportistas, digamos que es, para que me entiendas, es el dolor más fácilmente soportable, ¿no? Entonces, si tú estás recuperándote y estás prácticamente al 100% de una lesión de rodilla, probablemente no tienes la confianza, pero en el caso del tobillo, bueno, se hace un buen vendaje, se pone duro el pie para que no flexe, y bueno, Rafa Nadalga, ¿no? Un Roland Garros sin poder caminar, ¿no? Quiero decir que los pies tienen más aguante, Diego, ahora hablando en serio, tienen más aguante que otras partes del cuerpo, entonces yo creo que él si fuerza un poco, si hace ahora un buen entrenamiento, después de unos días de descanso, si baja la inflamación, en principio debería poder estar, ¿no? Si fuese otro tipo de lesión, pues probablemente sería más complicado, pero en el caso del tobillo siempre, siempre, bueno, por lo menos en el mundo del fútbol, siempre se dice que el tobillo es donde más se pueden acortar los plazos, ¿no? De las lesiones. Nahuel, acá tengo, ¿un esguince de grado 2 o moderado resulta en el desgarro parcial del ligamento y se caracteriza por hematoma, dolor moderado e hinchazón? La persona con este tipo de esguince suele tener cierta dificultad para apoyarse sobre la articulación afectada y experimenta cierto grado de pérdida funcional. Lo que tiene es el típico vendaje para esguince de tobillo, es que te lo inutiliza y te permite no usar, no flexionar y una pronta recuperación. Generalmente precisan de un periodo de reposo de 3 a 6 semanas. Me parece que Carlito no leyó esto. Sí, no, a ver, es importante que no es rotura, es desgarro, que hay una pequeña diferencia, Diego, porque una rotura suele conllevar operación, un desgarro no, no tiene por qué, en este caso no lo va a ser de hecho. A ver, 3 a 6 semanas en una persona normal, Diego, los deportistas de élite no son personas normales y no tienen los mismos plazos de recuperación que tenemos nosotros, por ejemplo, para que me entiendas, una lesión de cruzado, una lesión de cruzado de una persona normal que se rompe el cruzado por todos los lados, Puede estar en torno a los 10, 12 meses de recuperación mínimos para poder hacer deporte normal. Un deportista de rotura de cruzado suele estar entre 6 y 7 meses, es decir, estamos recortando 3 meses de recuperación, evidentemente porque están con fisios todos los días, con preparadores físicos, etc. Un dato más de Alcaraz, Diego, que esto no sé si lo sabes, a partir de este torneo de Río, lo que pasa es que se lesionó, no lo hemos podido prácticamente ni ver, a partir de este torneo se ha confirmado, Diego, que va a llevar a su preparador físico todos los torneos, que antes no lo llevaba. ¿A Juanjo no lo llevaba? No, a Juanjo no, al otro preparador, al otro preparador que no me acuerdo el nombre, te lo voy a decir ahora mismo, espérate. Bueno, yo te voy a... ¿Cómo puedes? Sí. Venga, venga. Dime, dime, dime. No, 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 que te iba a hablar de los... Alberto Lledo, que es su preparador físico, digamos, de confianza, se lo va a llevar a partir de ahora en todos los torneos que dispute. Es un pequeño cambio que hace en su séquito uno más, al que habrá que darle de comer cuando vaya a los viajes. En 2021, Carlos Alcaraz ganó UMAG. En 2022 ganó Río de Janeiro, Miami, Barcelona, Madrid y el US Open. En 2023 ganó Buenos Aires, ganó Indian Wells, ganó Barcelona, ganó Madrid, ganó Londres y ganó Wimbledon. En 2024 no ganó nada y creo que es desde 2021 finales el periodo de Carlos más grande que no gana un torneo. Sí, sí, es cierto y bueno, probablemente de todos esos el que debería haber ganado es Argentina, porque en teoría estaba al 100%, quiero decir, Río de Janeiro si no se puede comparar, pero bueno, se ha torcido el tobillo, mala suerte, quizá ahí sí. Australia le llegaba un poco pronto después de su recuperación y su inactividad para ganarlo y la verdad que tampoco dio el nivel para ganarlo y probablemente el gran bajón es Argentina, que era donde era campeón, donde realmente no tenía tampoco otro gran rival al que enfrentarse y cayó con Nico Jarry. Entonces, sí, es preocupante para Carlos, cierto es que si lo miras en contexto, dos de esos torneos no los disputa, digamos, en su punto óptimo. Australia por falta de rodaje quizá y Río porque no lo ha disputado. Argentina sin duda es un bajón. Lo que sí es un bajón, Diego, es que da la sensación de que Carlos o empieza a cambiar cosas o realmente se le está poniendo muy complicado. Hay muchos jugadores ahora que están subiendo el nivel y Carlos me parece que tiene que agachar la cabeza, ponerse a trabajar desde la humildad, desde lo que tú siempre dices, Diego, desde jugar con tu juego y con el del otro y eso ahora mismo no lo está haciendo. Veremos si esta lesión pues le sirve también para estar unos días en casa reflexionando. No digan que no les avisamos. Gracias Nahuel, gracias a toda la comunidad. Dejen sensaciones, comentarios, opiniones acá abajo con respeto. Son bienvenidas. Los queremos. Chau. Los queremos. Chau, chau. Chau.